Que supieras que yo de ti estoy enamorado, que mirarte para mi se ha convertido en mi necesidad Que cuando no te veo, sus días son eternos y no puedo ni respirar Que triste es aceptar, que no eras para mi, se que otro amor ya ocupa mi lugar Que es muy tarde y que tal vez, en sus brazos tu me puedas olvidar Pero dudo que te de, todo el amor que te entregué, que te puede dar el, que no te daba yo Si eras tu mi vida entera, te daba mi corazón Hoy lo siento por ti, te faltará calor Y yo muy feliz aquí, en los brazos de otro amor Que triste es aceptar, que no eras para mi, se que otro amor ya ocupa mi lugar Que es muy tarde y que tal vez, en sus brazos tu me puedas olvidar Pero dudo que te de, todo el amor que te entregué Que te puede dar el, que no te daba yo Si eras tu amor, si eras tu mi vida entera, te daba mi corazón Hoy lo siento por ti, te faltará calor Y yo muy feliz aquí, en los brazos de otro amor Que seas feliz, con tu nuevo amor Y yo muy feliz aquí, en los brazos de otro amor Muy feliz aquí, en los brazos del amor Gracias por ver el video